¿Qué es el Juegos Panamericanos? Pues yo empecé a nadar cuando tenía 5 años y me fui a Estados Unidos a entrenar y a cruzar la universidad. Ahorita estoy terminando mi maestría y sigo nadando de aquel lado. He ido a competencias tanto aquí como en México, pero mi sueño siempre ha sido representar a México en competencias internacionales. Muy contento, la verdad un poquito sorprendido en la mañana por el tiempo que hice, pero no fue suficiente para pasar a Panamericanos y se sabe que tenía que apretarle un poquito más en la tarde para poder conseguir el boleto. Tengo posiblemente el Grand Prix de Santa Clara en Estados Unidos y el Nacional de Curso Largo antes de los Juegos Panamericanos.